En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había prendido a Juan, encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer Herodes quería matarle, pero temió a la gente porque le tenían por profeta El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos Y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese Instigada por su madre, le dijo Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese Y envió a decapitar a Juan en la cárcel Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron Luego fueron a informar a Jesús Palabra del Señor Mis queridos hermanos, desde la primera lectura del profeta Jeremías Vemos como el profeta Jeremías es valiente Sabe cumplir su misión con confianza en Dios No tiene miedo Y en el Evangelio vemos como Juan el Bautista cumple su misión Y por esto le cortan la cabeza Podemos decir que la fidelidad al Señor, como discípulos, como hijos de Dios que somos Es exigente y conlleva persecución y otras dificultades como las que vivieron Jeremías y el Bautista Podemos decir, mis queridos hermanos, que no seamos los nuevos herodes Esclavos del poder, del placer y del orgullo A todos nos cuesta que otra persona cuestione nuestra conducta Y lo más fácil en esos casos es quitar del medio a quien nos estorba Esto lo vivimos en nuestro mundo Y quitarlo del medio ya sea abiertamente o de un modo más sutil Deslegitimando públicamente, por ejemplo, a quien nos dice algo que no nos viene bien Hagámonos esta pregunta ¿Dejamos que la palabra de Jesús cuestione nuestra vida? No perdamos la cabeza como Herodes por el vino, por una jovencita que danza muy sabroso O por el que dar bien con los hombres El Bautista nos enseña que sólo vale la pena perder la cabeza por el reino, por Jesús, por cumplir su misión, por Dios No queramos vivir nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de bautizados, nuestro ser de discípulos, de sacerdotes, de obispos, de servidores de la comunidad Con los criterios del mundo que nos llevan por el camino de buscarnos a nosotros mismos y nuestros intereses, comodidades, superficialidades Por esto podemos decir que hay que cortarnos la cabeza de nuestros criterios, de nuestros intereses y de nuestros caprichos egoístas Y ponernos la cabeza de Jesús para ser voz de Jesús Mis queridos hermanos, entonces imitemos a Jeremías y el Bautista Bendiciones